El líder estatal del Partido de la Revolución Democrática, Antonio Soto, no descartó concursar para permanecer a la cabeza del sol azteca en Michoacán, pero en una dirigencia permanente de tres años o no interina como la que actualmente preside. Entrevistado por el Parlamento Michoacano, Soto informó que en próximos días el Consejo del PRD definirá si convoca elecciones para la renovación de la dirigencia o cambia del líder interino. Esto debido a que actualmente ha tenido que asumir dos cargos, como integrante de la 74 legislatura y cabeza de la Uri Negro en la entidad, situación que calificó de complicada. Sin embargo, el legislador local no descartó que pueda concursar para permanecer en la dirigencia tres años, como le establecen los estatutos y ausentarse de la curul, en pero rechazó que se encuentre aferrado al cargo y garantizó que de luchar por la presidencia del sol azteca no será un factor de discordia o de división. En ese contexto de reestructuración y renovación del sol azteca en Michoacán, Soto afirmó que las puertas para la reconciliación se encuentran abiertas para todos los integrantes de Alternativa Democrática Nacional, así como aquellos cuadros que los abandonaron para sumarse a las huestes obradoristas y el resto de los militantes de todos los partidos que no se encuentran conformes con el actuar de sus institutos políticos. Sin embargo, al cuestionársele sobre si aceptarían el regreso del exgobernador, Leonel Godó Rangel se limitó a señalar que el PRD no incurrirá en excesos parecidos al del Instituto Obradorista que aceptó al propio Napoleón Gómez Urrutia, refugiado en Canadá para huir de la justicia mexicana. Aseveró que la tribu del sol azteca abrirá sus puertas y dará la mano a todo aquel que no sea perseguido por la justicia. Gracias. 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 Gracias.